En nuestro programa al que llamamos sin distancias y en el tiempo dedicado a filología vamos a tratar hoy de filología clásica. El tema de conversación es humanismo y educación. Es una propuesta del profesor del departamento de filología clásica en la UNED, de griego en concreto, Juan Piquero, profesor Piquero. Muchas gracias por presentar este tema tan interesante y un saludo. Hola, buenos días a todos. Gracias a ti, Miguel, por la disposición. Vamos a hablar de humanismo, educación y también de humanismo y democracia. Y cómo las bases humanísticas clásicas están muy vinculadas, aunque no lo parezca a veces, a la idea de la democracia. Este programa forma parte de una serie, vendrán otros más adelante, que tiene como hilo conductor la filología clásica. Y eso da mucho que pensar y da mucho juego para muchos programas. En este en concreto, humanismo y educación, contamos con un invitado especial. Se trata del profesor Bernardo Subirón. Profesor Subirón, muchas gracias por aceptar esta cita. Un saludo. Hola, buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros dos, a ti y a Juan Piquero, al profesor Piquero. Y nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros un rato para hablar de las cosas que habéis dicho, de las que vamos a hablar. He dicho invitado especial y no es exageración porque el profesor Bernardo Subirón es profesor de lenguas clásicas, es divulgador de cultura helénica, algo muy importante. Es también músico. Ha sido colaborador de radio en programas de madrugada y yo creo que conoce bien este mecanismo de los programas de radio. Yo quiero decir que es un humanista en el amplio sentido del término y atendiéndonos a los conceptos de la filología clásica, como iremos viendo en la conversación. ¿Es algo así, Juan Piquero? Sí, bueno, el profesor Subirón ha sido además durante más de 25 años tutor de la UNED, tutor de latín, en el centro de Gregorio Marañón, en Madrid. Y bueno, ha sido profesor del Instituto María Zambrano del Espinar, donde tuve la enorme suerte de que me diera clase y de alguna forma es el responsable, digamos, de que yo haya terminado estudiando griego y quería que, bueno, pues compartir, digamos, algunas de las cosas que a mí me ha enseñado Bernardo y algunas conversaciones que hemos tenido durante muchos años, que nos conocemos, bueno, pues con los alumnos y con el público, porque creo que son reflexiones interesantes que a veces pues no tienen cabida en los medios, ¿no? Y bueno, de alguna forma esto es una ventana para que todo el mundo que quiera pueda acercarse, digamos, también a estas reflexiones que tiene Bernardo y que, de alguna forma, en mi opinión, son claves para entender un poco el mundo en el que vivimos. Si hablamos, como es el título, humanismo y educación, nos tenemos que ceñir a la cultura griega como modelo universal. Lo que conocemos como paideia y filantropía es la clave de la enseñanza de las humanidades. ¿Resor, Subirón? Sí, 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 sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que las palabras como educación, humanismo, etcétera, como tantas otras, se han ido vaciando poco a poco, ¿no?, de significado, contaminándose con significados que no tuvieron en su inicio. Pero, evidentemente, para mí, la razón por la que estudiamos, digamos, no solo la cultura, sino la lengua griega y la lengua latina, especialmente, en este caso, la lengua griega, tiene que ver con eso. Que Grecia, la antigua Grecia, digamos que fue entendida por Roma como un modelo universal, ¿no?, cuya base era, cuyo centro era el ser humano. Y, en ese sentido, en la medida en que la cultura griega es un modelo, un modelo que, para muchos romanos posteriores, era digno de ser transmitido, la razón por la que esa transmisión era importante se debía, sobre todo, a estos dos conceptos, ¿no?, que has expresado. El primero es una de las palabras más hermosas, digamos, de la lengua griega, que es la filantropía, ¿no?, que no significa más que amor por el ser humano. No es solo humanismo, en el sentido de que nos interesa lo que tiene que ver con el ser humano, sino que es humanismo en un sentido filantrópico, literalmente filantrópico, es decir, amor por el ser humano. Y yo creo que ese amor por el ser humano es la base, ¿no?, de la civilización griega. No de toda, quizá, pero sí de parte de la civilización griega, especialmente la que la que tuvo lugar en la ciudad de Atenas, pero no solo. Y en esa medida, en la medida en que se trata de un modelo filantrópico, bueno, pues fue recogido por cierta parte de la clase dirigente romana y, a partir de ahí, transmitido hasta nosotros. Y en esa transmisión, pues ha ido ganando y perdiendo en relación con, digamos, las ideas iniciales. Juan Piquero, ¿cómo se transmite ese sentido del modelo griego, cómo se asume por parte de los romanos, especialmente Cicerón? Vamos a hacer niños en Cicerón para llevar esta suma de paideia y filantropía a lo que llamamos humanitas, para luego enlazar con el humanismo. Bueno, la clase dirigente romana, una parte de ella, era lo que llamamos filoelena, ¿no? Es decir, que estaban muy interesados en asumir una parte importante del pensamiento griego, ¿no? Frente a otra parte que normalmente, pues es, siempre se pone como ejemplo Catón, ¿no? Que era Catón el censor, ¿no? Que era el, digamos, la parte contraria a esto, ¿no? La oposición a los filoelenos. Cicerón es una figura importante en este sentido, aunque, por supuesto, el proceso empezó antes de Cicerón, porque Cicerón, además, es el, aparte de un intelectual y político, como todo el mundo sabe, fue un gran reformador del latín. Y entonces, Cicerón, de alguna manera, asumió que esa filantropía en latín, esa filantropía del griego en latín, había que traducirlo como humanitas, ¿no? Aquello que tiene que ver con el humano, ¿no? Digamos, con el homo. Las raíces, además, están relacionadas, ¿no? Anthropos, en griego, es el hombre como especie, ¿no? Y homo, como todo el mundo sabe por el homo sapiens y etcétera, es homo, hombre, también como especie. De forma que también los conceptos están relacionados de esta forma, ¿no? Sí, yo, si puedo, añadiría que, efectivamente, Cicerón hizo el enorme esfuerzo de encontrar una palabra en latín, cosa que no era nada fácil, porque el latín es una lengua más bien de abogados, ¿no? Que de otra cosa. Desde luego, no es propiamente una lengua de filósofos ni de poetas, y no lo digo en ningún sentido peyorativo, sino simplemente por recoger, digamos, las habilidades que tiene el latín y las inhabilidades que también tiene, ¿no? El esfuerzo de encontrar una palabra humanitas que tenía un montón de significados, ¿no? Un montón de significados, pero que intentaba recoger la idea inicial del griego, ¿no? De el amor por el ser humano, bueno, pues ese proceso que hace Cicerón tiene una trascendencia enorme, porque efectivamente, a partir de ahí, el término humanitas se relaciona con el término humanidades en plural y, bueno, desde Grecia y desde Roma entra en la ilustración europea en los sistemas educativos de una manera natural, puesto que la referencia era justamente esa, ¿no? El punto de partida Grecia y Roma y sus dos lenguas, ¿no? Como transmisoras las dos de esa idea. El problema está en que también creo yo que, en mi opinión, claro, el latín y el griego ha acabado por razones, digamos, que tienen un poco que ver con el tema de hoy asociándose a cosas antiguas y especialmente a la iglesia, especialmente en latín, y por lo tanto hay una parte, digamos, de la sociedad que cree que los estudios de latín están más bien relacionados con cosas antiguas, rancias, la iglesia, el Vaticano, etcétera, ¿no? Cosa que está muy lejos de ser la realidad, ¿no? Porque podemos hablar de amor por el ser humano y, no sé, cada cual tendrá una idea de lo que significa eso, pero para los antiguos griegos significaba algo excepcional y es que, por encima de cualquier otra cosa, la medida, como decía el protágoras, era el ser humano, lo que implicaba, digamos, ¿cómo diría yo? Ideas muy, muy radicales, ¿no? Vistas desde el punto de vista de hoy. Por ejemplo, los dioses griegos no son sobrenaturales, son sobrehumanos en la medida en que son inmortales, pero nada más. Son hijos de la misma madre que nosotros, que los seres humanos, es decir, son hijos de la madre tierra y del cielo y de Urano. Y por expresarlo todavía más concretamente, ese amor por el ser humano lleva a un personaje fundamental en la civilización griega, como es Odiseo, Vises, a elegir ser humano en lugar de Dios cuando la hermosísima diosa Calipso le ofrece la posibilidad de ser inmortal si se queda con ella. Y ante esa disyuntiva, en relación con la cual, por ejemplo, un héroe anterior como Gilgamesh no hubiera dudado un segundo, porque la vida de Gilgamesh y su odisea personal consiste justamente en intentar ser inmortal. Frente a esa oferta de inmortalidad que le hace Calipso a Ulises, Ulises decide que prefiere seguir siendo un hombre, lanzarse al mar en una almadía, ni siquiera en un barco, para tratar de regresar a la patria humana que es Ítaca y volver a ver a su mujer y a su hijo, ¿no? De forma que desde el primer momento, desde la primera obra literaria que conservamos, las obras de Homero, era bastante claro, ¿no? Bastante claro que la elección que hacen los antiguos griegos es una elección que tiene que ver con el hombre, con el ser humano, y no con los dioses, lo que hace que la civilización griega sea radicalmente diferente a otras muchas, no solo de su época, sino de épocas posteriores, ¿no? El convencimiento de que la base, el centro del sistema debe ser el ser humano y, por supuesto, no el dios, ¿no? Ni los dioses. Y eso lleva a iniciar un camino que es, en cierta medida, el que nos ha hecho lo que somos, a pesar de que es un camino del que ahora, creo yo, ya hace algún tiempo tendemos a salir y, especialmente, tendemos a salir porque los sistemas educativos, que es la segunda parte, digamos, de esta, ¿no? Porque el humanismo, el humanismo es una idea. Incluso, como dicen algunos autores, Jägger, por ejemplo, ¿no? El autor de Paideia, es un Estado. Y es un Estado que se alcanza gracias a mecanismos que lo transmiten. Y los mecanismos que pueden transmitir esa idea del humanismo para alcanzar el Estado, lo que podríamos llamar el Estado humanístico, son aquellos que se consiguen mediante la voluntad consciente y la razón, que son la base de cualquier sistema educativo, en mi opinión. Bueno, así que, evidentemente, en la medida en que los sistemas educativos han ido perdiendo el hilo, ¿no?, en relación con estos conceptos tan antiguos, pero tan cercanos, tan cercanos y tan lejanos en el futuro, porque no los hemos alcanzado del todo, pues en la medida en que los sistemas educativos olvidan esto, pues también se olvida la base de la civilización de la que venimos. Y es como cortar el cordón umbilical, digamos, antes de tiempo, ¿no? Sí, llegamos al nudo importante de este programa que hemos planteado, humanismo y educación. ¿Qué podemos hablar del modelo educativo, teniendo los datos que ya habéis comentado, desde el modelo griego, pasando por el romano? ¿Dónde estamos? Sí, es que el modelo griego, es decir, primero, que antes que de nada, no es fácil ponerse de acuerdo en qué significa la educación y qué pretendemos obtener cuando hablamos de educación, ¿no? Porque yo creo que eso está lejos de estar claro. Si estuviera claro, no cambiaríamos de leyes educativas cada dos por tres, porque la base debería ser clara y estar clara, ¿no? Pero independientemente de un hecho que a mí me parece objetivo, ¿no? Yo ya soy, en fin, mayor, por decirlo en términos, digamos, amables, y he vivido varios planes de estudio como estudiante primero y como profesor después, porque digamos que pasé de ser estudiante a ser profesor de forma que nunca he estado, digamos, desvinculado, ¿no? Con el mundo de la enseñanza. Y mi experiencia, pero que es una experiencia que creo que es objetiva, es que cada ley de educación, desde el plan de estudios del cincuenta y tantos, que es el que estudié yo, hasta la ley general de educación del setenta, pasando después por la LOXE, toda reforma educativa se ha hecho a costa de las humanidades en el sentido en el que la estamos explicando aquí. Por supuesto, a costa del latín y griego, ¿no? Las lenguas clásicas, que son el vehículo de transmisión de esos ideales, han sido arrinconadas con cada reforma de una manera evidente. No hay más que ver el número de horas que se daban con tal plan y ese número de horas se reduce constantemente hasta el día de hoy. Y se deja a estas materias clásicas en un ámbito, digamos, de optatividad que es solo teórico, pero no real. Que es solo teórico, pero no real, porque además los centros educativos han entrado en esa ola que es justamente lo que para los griegos no era la educación. Porque, a ver, la educación no es ni más ni menos que el vehículo de transmisión de los ideales humanísticos. O dicho en términos en los que lo explicaba Cicerón, el mecanismo de transmisión de lo que él llamaba las artes liberales, en el sentido de las artes que hacen libres a los hombres. Y obviamente, hacer libres a los hombres es algo que, en fin, yo creo que está muy lejos, muy lejos de los objetivos de los sistemas políticos hoy día. Libres en un sentido real y críticos, etcétera. Porque la libertad implica sufrimiento, implica crítica, implica que es un proceso, no una idea. Es un proceso y si perdemos de vista ese proceso, pues perdemos fácilmente la libertad, aunque creamos que somos libres. Bien, los efectos del humanismo, de esa concepción griega de que el ser humano estaba en el centro, llevaron a Grecia al pensamiento racional, al intento de entender el mundo a partir del ser humano y no de los dioses. Y aparecieron conceptos como, por ejemplo, fisis, no la naturaleza, y la fisis humana, la naturaleza humana, la verdad, alece y en griego, que es lo que no pasa desapercibido a los sabios, que para poder transmitirlos, para poder enseñarlos, hacía falta crear mecanismos, que eran los mecanismos, digamos, educativos. Y el objetivo de toda educación, para un griego antiguo, de todo proceso educativo, es decir, el objetivo de la paideia, no era, y esto expresamente Sócrates, o sea, no era conseguir, digamos, ventajas a través de la educación para tener una posición social mejor, que es exactamente el argumento que se utiliza constantemente hoy día. Si estudias esto, estarás mejor situado laboralmente, ganarás más dinero, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la educación. La educación es un proceso que debe, digamos, propender y que debe llevar al estudiante a alcanzar arete, por emplear la palabra griega. Y arete no es más que la excelencia. Es decir, la educación debe ser un mecanismo para que cada ser humano alcance lo mejor de sí mismo en un sentido integral, sin que eso signifique para nada el que con ese proceso de educación va a alcanzar una posición social mejor que el que no la acabe. Esa es la idea fundamental. Y esa es la base del humanismo ateniense, especialmente, que llegó como consecuencia política a una idea absolutamente peregrina para hace 2.500 años, que es de que todos los ciudadanos, no los seres humanos, de una ciudad, porque era el primer paso, como Atenas, que eran iguales, ante la ley. ¿Cómo es posible que en el siglo V antes de Cristo, antes, porque estas reformas son del siglo VI, finales del siglo VI y están detrás de un nombre que conocemos bien, que es Clístenes, ¿no? Un aristócrata, una meónica, ateniense. Pues, ¿cómo es posible que al final del siglo VI antes de Cristo triunfara la idea, triunfara la idea de que la idea básica de la democracia ateniense, que es la isonomía? Es decir, la igualdad ante la ley. Que da igual que seas rey, que no lo seas. Es decir, la igualdad ante la ley. Y, evidentemente, esa base humanística de la democracia tiene que ver con lo que estamos hablando y con la educación, porque es el propio Sócrates el que dice, en un momento dado, creo que es en el Federer, no estoy seguro, ahora de memoria, el que dice, da igual que el hijo de fulanito sea peor que su padre, porque mediante la educación podemos hacer que sea mejor. Y, por lo tanto, la edad de oro, por decirlo de alguna forma, estaba en el futuro, a través de la educación, ¿no? En el pasado, en el tiempo de los héroes, ¿no? Es decir, que la creencia en la educación, la creencia en los ideales humanísticos, llevó a Atenas a un sistema político cuya base es la igualdad de los hombres. Y esa base, que, evidentemente, no pudo desarrollarse porque, para Atenas, esa igualdad, esa isonomía afectaba exclusivamente a los ciudadanos masculinos mayores de edad, ¿no? Cosa que, por otra parte, no debería extrañarnos, ¿no? Porque es exactamente lo mismo que pasa ahora, ¿no? Los ciudadanos son los que pueden votar y aquellos que viven en una ciudad como Madrid o como Barcelona, que no son ciudadanos, que no tienen los papeles que demuestran que son ciudadanos, no pueden votar y, por lo tanto, no tienen el derecho, digamos, democrático a hacerlo, ¿no? Así que, en ese sentido, no es que seamos muy diferentes, ¿no? A los antiguos. La única diferencia está especialmente en las mujeres, ¿no? Que, entonces, no contaban y ahora empiezan. No digo que cuenten del todo, pero empiezan a contar a fortalecer. O sea, que las consecuencias de la idea humanística son enormes, no solo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista, diríamos, filosófico. O sea, es una manera de ver el mundo. Y esa manera de ver el mundo está claramente en esta concepción del humanismo filantrópico griego, de la humanitas ciceroniana, que es, digamos, lo que nos llega a nosotros en las humanidades, etcétera. Y eso, en mi opinión, pues, se ha ido, en fin, prostituyendo con el paso del tiempo, porque prevalece la idea de que la educación es un mecanismo de promoción social y no un mecanismo de perfección individual, ¿no? Que nos haga ser mejores desde todos los puntos de vista. Es decir, que nos haga ser, como dicen los antiguos griegos, caloica y azoi, es decir, mejores en un sentido, digamos, físico y en un sentido moral, más hermosos y buenos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, constantemente se escuchan, ¿no?, razonamientos del tipo, bueno, hay que adaptar la universidad o la educación a las empresas, hay que adaptarlo al mercado laboral, hay que adaptarlo como si la educación tuviera que ver solo con eso, ¿no? Y se hacen leyes que incluyen a todos, como en nuestro país, hasta los 16 años, la enseñanza es obligatoria, lo cual no garantiza absolutamente nada, absolutamente nada. Si se pierden de vista los ideales de la Arete y de la Paideia Antigua, lo único que garantiza es que los centros educativos se conviertan en guarderías, cuando no hay guarderías, digamos, para guardar ni a niños ni a adolescentes, ¿no?, pero el concepto de la transmisión de las ideas se pierde por completo, entre otras cosas, porque la educación queda en manos de teóricos, ¿no?, de teóricos que tienen que ver con esas nuevas humanidades que han perdido de vista incluso el origen, no ya de su ciencia, sino de su palabra, y que abominan del latín, como si el latín fuera una cosa, digamos, que va en contra, ¿no?, de sus propios ideales, ¿no? Y estas nuevas humanidades que han cortado ese cordón umbilical con el origen de sus conocimientos, pues son, pues eso, la pedagogía, la psicología, la economía, la sociología, abundan los sociólogos, ¿no?, como ministros de educación de los últimos, hay dos que han sido sociólogos, dos responsables, en mi opinión, de un pequeño desastre, ¿no?, el primero se llama José María Maraval y fue el ministro de Educación del primer gobierno socialista, ¿no?, Felipe González, y después hay un señor que se llama Bert, ¿no?, que también es sociólogo y que también es responsable de un, bueno, de seguir ahondando en el mismo camino, partiendo de la base de que con extender la educación obligatoria a todo el mundo, sin más, se resuelve un problema que es infinitamente más de forma. Igual me he alargado demasiado. No, se le escucha muy bien al profesor Subirón. Juan, Juan Piguero, yo querría volver a la Grecia del siglo V o el VI a.C., porque tú apuntabas en el guión, en los datos que diste para esta educación, democracia y humanismo es la base. Yo cuando oía al profesor Subirón hablar de isonomía, de lo griego, los ciudadanos son todos iguales ante la ley. Siglo XX, siglo XXI, año 2020, ¿dónde estamos? ¿Dónde tenemos que dirigir la mirada? Bueno, la democracia griega, ateniense, mejor dicho, es la primera que conocemos, desde luego, con sus carencias, porque los críticos siempre nos dicen a nosotros que nosotros, digamos, ponemos la democracia griega como ejemplo cuando en realidad tenía muchas carencias, ¿no? El papel de la mujer, por ejemplo, pues era completamente ajeno en Atenas. Y los no ciudadanos, como ha dicho el profesor Subirón, pues también, cosa que efectivamente puede tener un paralelo con lo que sucede ahora y no debería extrañarnos tanto. También es cierto que las leyes atenienses en relación con eso eran mucho más, en función de la época, eran, digamos, mucho más restrictivas de lo que quizás son las nuestras. Pero la idea de que el humanismo y este mecanismo de la filantropía y de la paideia basado en la antigua Grecia está en la base de la democracia, tiene que ver también con el hecho de que, yo he hablado con el profesor Subirón varias veces de este tema, ¿no? Con el hecho de que precisamente esa carencia de humanismo en este sentido, ¿no? En el sentido, digamos, ciceroniano del término, o latino del término, esa carencia de humanismo es la que está haciendo que demagogos puedan irse haciendo, digamos, con el poder aprovechándose de unas bases que desconocen, digamos, estos mecanismos, ¿no? De la filantropía y de la paideia. Es decir, que es gente que vive en un sistema que considera que es eterno, porque siempre lo han conocido así, que es inamovible cuando la historia precisamente demuestra que cualquier sistema, también la democracia, pende de un hilo, ¿no? Y que la demagogia que se hace contra la democracia por gente como Trump, ¿no? Por ejemplo, es peligrosa para el sistema. Entre otras cosas porque en buena medida se basa en que la gente que apoya este tipo de políticas es gente que desconoce los rudimentos, digamos, esenciales de la educación humanística y que solo se dejan llevar por lo útil. Porque el discurso de Trump y de otros es que qué es mejor, ¿no? Qué es más útil. Le da exactamente igual llevarse por delante a quien sea, ¿no? Un día decía el profesor Subirón con mucho tino, en mi opinión, que las nuevas humanidades y sobre todo la economía hacen a economistas llorar por el IBEX, pero no se les mueve una pestaña cuando ven morir a la gente en los cayucos, ¿no? Es decir, ese modelo es el que queremos de humanidad, digamos, de sociedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que detrás de toda esa idea también está el humanismo clásico y, en el fondo, las ideas griegas. Sí, es que yo creo que la democracia siempre ha sido imperfecta y, para empezar, creo que hay que tener muy claro que la democracia se inventa en el siglo V a.C. y en el mismo siglo V a.C. deja de haber democracia y, si se me permite, quizá la exageración no vuelve a haber democracia hasta que, en el siglo XIX, se vuelven a plantear las grandes ideas políticas. Si exceptuamos quizá algún pequeño ejemplo de ciudades-estado italianas como Venecia o como Génova y con muchas reservas, la democracia no se ha experimentado más que en el siglo XX y en el siglo XIX, en cierta medida, y tiene una larga historia de desaparición durante casi dos milenios, ¿no? Es decir, que no ha habido una evolución, digamos, natural del sistema. Y, por otra parte, la democracia ya, digamos, en su origen tenía, digamos, los genes de su propia decadencia. Porque lo que ha dicho Juan de los demagogos, esto es algo que estudia en el siglo V a.C. Tucídides, ¿no? Cuando, evidentemente, sobre todo después de la muerte de Pericles, los ciudadanos atenienses, cuya relación de votos en la asamblea había cambiado con la inclusión de la clase proletaria, que eran los tetes, ¿no? Con la inclusión de los tetes, evidentemente, el ideal humanístico, ¿no? En el sentido que entendía Sócrates, se perdió hasta el punto de que la asamblea ateniense, la eclesía, que era la que tenía plenos poderes, fue, digamos, manejada a su antojo por una panda de demagogos, es decir, de conductores de pueblos, ¿no? Como significa la palabra literalmente en griego, por una serie de demagogos sin escrúpulos, cuya base también estaba lejos de ser la base humanística de la que estamos hablando, ¿no? Y, por otra parte, la democracia tiene también un gen, digamos, perverso, y es que la mayoría ahoga la voz de la minoría. Y está por ver si la historia la han hecho las mayorías o las minorías desde mi punto de vista. Es decir, que si no hubiera habido una minoría de mujeres que se hubiera empeñado en que votaran todas, es si se hubieran adaptado al criterio mayoritario, que era que la mujer no tenía nada que pintar en la política, y estoy hablando del siglo XX, no del siglo V antes de Cristo, sin esa minoría de mujeres no se hubiera conseguido nada. Y sin una minoría como la que estaba detrás de Clístenes, no se hubiera conseguido. Es decir, entiéndaseme cuando digo que la democracia tiene un germen tremendo, que es ahogar las ideas, las ideas, la voz de las minorías. Y, además de eso, si se me permite también decirlo, la democracia, tal y como la entendía Pericles, por decirlo, por poner un nombre, es que todos los ciudadanos mayores de edad de un Estado, todos los ciudadanos mayores de edad de un Estado tienen los mismos derechos y los mismos deberes. En eso consiste el concepto isonómico de la democracia. Frente a la oligarquía, que es que no todos los ciudadanos tienen en sus manos el destino del Estado, sino no todos, sino unos pocos, unos cuantos ciudadanos. Si se me permite una comparación relativamente fácil, habría que plantearse si todos los ciudadanos mayores de edad de un país como el nuestro tienen en sus manos el destino político o son solo un grupo de ciudadanos los que dirigen la política. Porque si solo es un grupo, entonces, atendiendo a la definición aristotélica de oligarquía y de democracia, nosotros estamos más cerca de una oligarquía que de una democracia. Y si, además, añadimos a eso el hecho de que los cargos aquí son electivos mediante elecciones que eligen a los grupos cerrados, a los guene, como diría un griego, a las guentes, como diría un romano, y no a las personas, a los individuos, entonces, resulta que si la democracia se inventó, si las reformas de Clístenes iniciaron un camino irreversible para terminar con los poderes gentilicios de las agrupaciones cerradas que controlaban toda la vida de la antigua Atenas, pues resulta que ahora nosotros votamos a estructuras cerradas que rinden cuentas ante sí mismos, no ante los ciudadanos y que llamamos, literalmente, partidos políticos, ¿no? Y si, además de eso, los cargos políticos y públicos, perdón, de Atenas eran elegidos cada vez más por sorteo, incluidos los jurados de los tribunales, ¿no? Incluso el Consejo de los 500, el Consejo de los 500, la Boulé, ¿no?, que era el que filtraba todas las discusiones, digamos, que se hacían en la Asamblea, ese Consejo de los 500 estaba formado por 50 personas de las 10 tribus, ¿no?, en las que Clístenes dividió la sociedad ateniense, elegidas a sorteo y con la condición de que solo dos veces a lo largo de su vida podían formar parte del Consejo. Es decir, al menos en el fundamento ideológico de lo que era la democracia ateniense, con todos sus defectos, no está, ese fundamento no tiene nada que ver con la práctica democrática hoy día y hoy día nos conformamos con decir bien, ahora votamos todos, ¿no?, pero ¿a quién votamos? Votamos estructuras cerradas que nos dirigen en nombre de quién, pues no sé, esto ya sería cuestión, digamos, de otra conversación, ¿no? Pero quiero, digamos, incidir en esa idea, ¿no?, en la idea de que para un antiguo como Aristóteles, un griego antiguo como Aristóteles, era clarísimo, ¿no? Es decir, la democracia consiste en que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, lo que incluye la idea fundamental, también expresada por Pericles, de que hay que gobernar y ser gobernados, no siempre gobernar o no siempre ser gobernados, que es lo que ocurre con los sistemas electivos, ¿no?, que van creando, generando una clase política que se dedica a la política y no a otra cosa. Bien, tenemos que poner fin aquí a nuestro programa Humanismo y Educación, un tema para la conversación, para la reflexión, como ha quedado reflejado aquí, una propuesta del profesor Juan Piquero, que es profesor en el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED y que ha contado, como invitado, con Bernardo Subirón, profesor de Lenguas Clásicas, divulgador de Cultura Helénica, músico, colaborador en radio y excelente conversador. Muchas gracias, profesor Subirón, profesor Piquero y espero que haya una nueva ocasión para charlar y hablar libremente, como hemos hecho en este programa, de muchos, muchos temas que nos inquietan y que conviene, yo creo, de terrenos un poquito, un poquito al menos. Lo habrá y muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros dos, contigo, Juan y con Miguel, hablando de estos temas. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.